Muy buena chicos y chicas, que tal? Soy Garal y hoy os traigo un vídeo para tratar de facilitaros la tarea de matar al cazador Ese formidable enemigo capaz de dar al traste con nuestras supervivencias Y que a más de uno y de dos trae de cabeza No me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que comenzamos Para empezar quiero mostraros donde estoy En la zona de extracción más al norte del mapa En el área 5 de la zona oscura Y este es el equipo que llevo, todo dorado Si habéis visto mis vídeos no tenéis excusa para llegar así a la tarea de extraer Si no los habéis visto, a que esperáis? Por aquí arriba os los voy a ir dejando Como veis me he crafteado un G36 mejorado Y estos son los mods que recomiendo Mira de disparo crítico Una empuñadura de tiempo de recarga Cargador expandido verde Y un compensador de estabilidad En cuanto al rifle de francotirador Es un M44 personalizado Con empuñadura de daño crítico Cargador de disparo crítico Un silenciador de puntería Aunque ahora no lo llevo Y una mira de 12 aumentos reciclada De cualquier otro rifle de francotirador Pues bien, dicho esto Os voy a enseñar por donde puede aparecer el cazador Una vez que pedimos la extracción Puede venir más o menos de detrás de este camión Aparecer más o menos por aquí Puede aparecer también En algún punto de esta zona Justo detrás de esta valla Y por aquí detrás Lo que suelo hacer Es poner aquí la torreta Antes de pedir la extracción Para que me achieve de donde viene Por si no lo veo Y luego esconderme Tras ese camión Y simplemente Ahora Abuzar el oído Para ver si viene por la espalda Además La torreta colocada En un punto alto También va a tener La función De destruir Las minas rastreadoras Que nos manda el cazador Otra circunstancia Que puede darse Al usar la torreta Es que el cazador Se centra en destruirla Dejándonos a nosotros Vía libre Para dispararle Sin sufrir daños Es cierto Que el cazador Puede hackearnos La torreta En ese caso La destruiremos Y la volveremos a sacar Más tarde Sin dramas ¿Por qué lanzo la torreta Antes de pedir la extracción? Pues porque el cazador Al aparecer Crea un PEM Que nos impide usar habilidades Así que Hay que aprovechar Y lanzarla Antes de que aparezca Para empezar el combate Con ventaja La otra habilidad Que recomiendo Es el Pulse Muy útil Para no perder jamás La posición del enemigo No lo lancéis Antes de pedir la extracción Pues no os servirá de nada Ya que el cazador No estará aún ahí Podéis cambiar Una de estas habilidades Por la curación O la estación de apoyo Pero no os recomiendo Cambiar las dos Por las ventajas claras Que dan al combate Por último Es vital Mantener la distancia Con el cazador Pues para aquel Que no lo sepa Nos puede matar De un solo golpe Y luego rematarnos De la misma forma Una vez estemos De rodillas en el suelo Una vez comentados Estos pasos previos Vamos a ver Que sucede En este encuentro 1. Gracias a que hemos puesto La torreta Hemos podido destruir Una de las minas Rastreadoras Que nos ha lanzado ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver 2. El cazador se ha centrado en destruir la torreta, dejándonos vía libre para dispararle a placer. 3. No ha podido hackear la torreta debido a la distancia, lo que ha hecho que nuestra posición sea fuerte y no se haya podido acercar. 4. Se ha curado 4 veces y llegados a ese punto ha dejado de hacerlo. 5. Y último, hemos conseguido mantener las distancias, lo que hace que el cazador sea más vulnerable, ya que nosotros tenemos rifle de francotirador y él no. 5. Vámonos ahora a otra zona de extracción. 6. Y aquí estamos en la zona 3. Jamás recomiendo extraer aquí, ¿por qué? Fijaos, está situada en mitad de la zona oscura. Cualquier jugador que esté al norte o al sur del mapa va a tener tiempo de sobra para llegar a nuestra posición y pillarnos desprevenidos. 6. Además, aquí hay un montón de sitios en los que esconderse y a través de los cuales el cazador puede despistarnos y tomarnos por sorpresa. Así que nunca he extraído aquí y no tengo ni idea de por dónde pueda aparecer. 7. No obstante, voy a seguir los mismos principios que he explicado la primera vez y veamos qué sucede. 8. Enemigo acorazado detectado. 9. Al no haber mucha distancia entre nosotros, no he tirado la torreta, pues es probable que me la hubiera hackeado. 9. Al no haber mucha distancia entre nosotros, no he tirado la torreta, pues es probable que me la hubiera hackeado. 10. Así me he comido sus minas rastreadoras, pues no tenía defensa ante ellas. 10. Al colocar la torreta, entonces se ha alejado el cazador. A partir de ese momento, volvemos a tener ventaja. 11. Se ha centrado en destruir la torreta y lo he acosado con el rifle de francotirador. Recordad que entre su arsenal, ese arma no existe. 11. Quedan 60 segundos. 11. Cinco y último, gracias a que se ha centrado en la torreta, he podido flanquearlo y acabar con él. 11. Ahora vamos al punto de extracción que nos queda, situado en la zona 2. 12. Una vez aquí, voy a enseñaros por donde pueda aparecer el cazador. Justo por aquí arriba. 12. Por aquí detrás. 13. Más o menos tras ese container. 14. Y por esta zona de abajo. 14. Nosotros vamos a pedir la extracción y nos vamos a colocar justo aquí arriba. 15. Esperando a que el cazador aparezca. 15. Aviso. Nivel de infección en aumento. Bueno, vamos a ello. 15. Aviso. 16. Helicóptero de evacuación en camino. 16. Enemigo acorazado en camino. 16. Enemigo acorazado en camino. 17. Ha aparecido lejos, lo que directamente nos ha dado ventaja. 17. Pues, como ya he dicho dos veces, nosotros tenemos rifle de francotirador y él no. 17. Hemos colocado la torreta en un lugar alto y alejado, desde el que no puede hackearla, lo que hace que tenga que mantener las distancias. 18. Y tres. Se ha curado tres veces y a partir de ahí ha dejado de hacerlo. 18. ¿Qué podemos concluir de todo esto? 18. Pues lo primero es que si conseguimos mantener las distancias, casi con total seguridad la victoria se dará de nuestro lado, pues nosotros tenemos armas de largo alcance y él no. 19. Lo segundo, que llegados a un punto indeterminado, el cazador deja de curarse, por lo cual no hay que intentar acabar de un tirón con él, sino minarlo poco a poco hasta que llegue ese punto. 20. Y tercero y último, la torreta es genial para luchar contra él. Nos protege de las minas, nos garantiza mantener las distancias, sirve de distractor y, por si fuera poco, también le inflige daño. 20. La contrapartida es que nos la puede hackear, pero con destruirla y esperar a que se recargue, bien escondiditos, el drama se minimiza. 21. Y ahora, antes de despedirme, un último consejo. Si conseguís una granada paralizadora a lo largo de la supervivencia, guardadla para el cazador. Si conseguís acertarle con ella, esto es lo que sucede. 21. Como habéis visto, tiempo de sobra para acabar con él. Es altamente vulnerable a su efecto, así que a la desesperada puede ser la mejor de nuestras bazas. 22. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram. Y que, para todo lo demás, cualquier duda o sugerencia, ahí tenéis la caja de comentarios. 23. Espero que el vídeo os haya resultado útil. Y ya sabéis, dadle al pulgar arriba si os ha gustado y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. Chao, chao.